Piense a volver Piense a volver Seguro que Todo acaba ya Déjame de ti La luz fluye en ti Mátame después Con tu cielo amanecer Soy lo que soy Es natural Con mi vista Surnormal Y ese frío que me da Y desando Diferente Soy alguien Constante No puedo seguir Con esto que duele No quiero verte más No puedo seguir Por hacer decir Adiós 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 Adiós